No lo ves, es una ilusión No lo ves, no son tus ojos No lo ves, es una ilusión No lo ves, ya no hay un sol No lo ves, es una ilusión No lo ves, no hay un corazón No lo ves, es una ilusión No lo ves, es un chip en tus sueños Ya no duele endorfinas artificiales Ooooooooh May a generation May a generation May a generation May a generation Oh no Oh no Oh 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 Oh